Este es un pequeño relato de una mujer guerrera, una joven valiente cundinamarquesa y mártir por la patria. Policarpa Salabarrieta nació entre 1793 y 1796. Aunque no se sabe con exactitud el lugar de su nacimiento, se ha afirmado que realmente fue en Guaduas, Cundinamarca. Cuando era niña, perdió a sus padres y a sus dos hermanos a causa de la epidemia de la viruela en Santa Fe de Bogotá. Por tal motivo, regresó a Guaduas con su hermana mayor y su hermano Viviano. Desde muy joven y por haber nacido en una familia con gran sentido patriota, la pola participó en las causas independentistas, motivada vivamente por el grito de independencia del 20 de julio de 1810. Una de las maneras más inteligentes y perspicaces que usó para recibir información de los movimientos de las tropas enemigas, su armamento y sus noticias importantes, fue dedicándose a la labor más sencilla como costurera de las familias aliadas a los realistas. La información que consiguió fue muy útil para la guerrilla patriota de los llanos, para las emboscadas que organizaron contra el ejército reconquistador español. Ese trabajo como espía lo realizó junto a su hermano Viviano y Alejo Zavaraín. Sin embargo, cuando los realistas capturaron a Zavaraín, encontraron en su posesión documentos que involucraron a los a la pola con los movimientos patriotas, siendo esta la causa de su captura. Declarada su joven vida a la muerte, exclamó a la comunidad. Viles soldados, volver las armas contra los enemigos de vuestra patria. Pueblo indolente, cuán diversa sería hoy vuestra suerte si conocieseis el precio de la libertad. Ved que aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más. Estas fueron sus últimas palabras, pues fue fusilada ese día, 14 de noviembre de 1817, en Bogotá. Pero la muerte de esta cundinamarquesa motivó a que la resistencia al régimen fuera cada vez más fuerte y la lucha por la independencia tuviera más valor y así, aunque a precio de sangre, hombres y mujeres continuaron su legado hasta la anhelada libertad.